Cargaron la séptima carrera, el premio a Prontes. Sale a comandar el compromiso indio-británico. La segunda ubicación es para Chinchepitú con el tercero Kratos. La cuarta ubicación es para Don Antauro en el quinto del Bosque. El sexto lugar es para Dominguín Torero. Penúltima ubicación para Kinesiólogo en el último Todos en el Partidor. Gira la curva de los 900 y en el primer lugar por fuera pasó Don Antauro. Pasaron en 23.63 los 400 iniciales. El segundo lugar es para Indio Británico. La tercera ubicación para Chinchepitú cuando comienzan a girar la última curva. En el cuarto lugar Dominguín Torero en el quinto del Bosque. Ya están en tierra a derecha. Últimos 550 metros con Don Antauro que está en la primera ubicación. Es el líder con dos cuerpos de ventaja sobre Indio Británico. La tercera ubicación por fuera del Bosque. En el cuarto Dominguín Torero el quinto Chinchepitú con el sexto Kratos. Pasaron los 400 metros. Don Antauro conserva medio cuerpo de ventaja sobre el Bosque. La tercera ubicación para el favorito Kratos. En el cuarto lugar Dominguín Torero están en los últimos 250 metros con el Bosque. Que por fuera domina con la chaquetilla de la etiqueta negra. Aumentó a cuerpo y medio sobre Don Antauro. Kratos va pasando al segundo lugar. Va en busca del líder cuando están enfrentando los últimos 150 metros del Bosque. Con Jaime Medina mantiene la diferencia de unos tres cuerpos. Victoria prácticamente asegurada para el Bosque y gana este compromiso. El segundo lugar es para Kratos. En el tercero Don Antauro el cuarto quedó Chinchepitúco. En el quinto Dominguín Torero el sexto Indio Británico. La antepenúltima ubicación es para el ejemplar todos en el partidor. Penúltimo el Quajinais. Último quedó Kinesiólogo. En el tercero Don Antauro el sexto Indio Británico. Con dos cuerpos de ventaja sobre Indio Británico. La tercera ubicación por fuera del Bosque. En el cuarto Dominguín Torero el quinto Chinchepitúco. En el sexto Kratos pasaron los 400 metros. Don Antauro conserva medio cuerpo de ventaja sobre el Bosque. La tercera ubicación para el favorito Kratos. En el cuarto lugar Dominguín Torero están en los últimos 250 metros. Con el Bosque que por fuera domina con la chaquetilla de la etiqueta negra. Aumentó a cuerpo y medio sobre Don Antauro. Kratos va pasando al segundo lugar. Va en busca del líder cuando están enfrentando los últimos 150 metros del Bosque. Con Jaime Medina mantiene la diferencia de unos tres cuerpos. Victoria prácticamente asegurada para el Bosque y gana este compromiso. En el segundo lugar es para Kratos. En el tercero Don Antauro el cuarto quedó Chinchepitúco. En el quinto Dominguín Torero el sexto Indio Británico. La antepenúltima ubicación es para el ejemplar todos en el partidor. Penúltimo el Quajináis. Último quedó Kinesiólogo.